Es muy difícil trabajar así, además hay otra cosa que mucha gente no lo debe saber, es que nosotros pagamos para poder trabajar, somos monotributistas. Voy a hacer otra pregunta, ya han visto lo que cobramos y no es una queja, todos saben que podrán ese sueldo y estamos felices con esa plata, pero además de eso pagamos determinados monotributos, una contada de cual, y que no se ve la contada de ya, etc. No es. ¿Cuánto pagas de monotributo? 800 pesos, más contador, más los 3200 que todavía no cobró Paolo, te queda la mitad. Entonces, por ejemplo, llegan, nos llegan por ejemplo, como le pasó a Paolo, ¿te llegó algún reclamo judicial, Paolo? Sí, sí. Y ayer le pusieron una cajita de agua, cuando venían los adultos. Le piden pagar el 30 de abanio porque los pobres. Bueno, por ejemplo, entonces, nos encontramos en una situación límite. Yo lo que quiero que quede, ¿qué hago? Porque no quiero que quede una cuestión política, ni color, ni nada, nada. Realmente lo único que queremos hacer nosotros es trabajar, hacer música. Y además, somos orgullosos de lo que hacemos. Es la orquesta con más alumnados lejos de todo el país, no de la provincia de Buenos Aires. La más grande era la de San Juan, con 100 medicinas y salud, nosotros tenemos casi 800 ya. Entonces, se nos fue una situación límite donde hay profes, además, que viajan, en algunos casos les hemos dado plata. Algunos ya, algunos saben que lo hemos pagado desde cooperadora, también los viáticos. Y algunos saben también que yo personalmente le ofrecí dinero en mi bolsillo para que puedan venir. No voy a tener que levanten las manos porque era feo, pero es cierto, es real, porque es imposible. Y así todo han venido, con la mejor voluntad. Por eso funciona así. Pero llegamos a una situación límite donde, ¿qué le decimos a los chicos que vienen? ¿Qué le decimos a la cantidad de padres que han venido el pasado por mi casa este verano y se han comprado instrumento propio? Porque confían en nuestra institución, confían en nuestra escuela, en nuestro trabajo. ¿Qué le decimos a aquellos chicos que a lo mejor no hay padres, pero vienen ellos? Solitos, desde los barrios, caminando. Y decirles, ya no, no hay casa. Es difícil. Y se planteó esto y los profes dijeron, bueno, se quedó trabajando gratis, que nos sale más barato. Y no tenemos que pagar unos tributos, no hay que pagar un contador. Y varios asistieron en Serena, o sea que, bárbaro. Pero nos encontramos con aquellos que tenían viáticos, con aquellos con que... Y con el agregado, además, que la oferta educativa que entre nosotros tenemos, no hay institución en la provincia de Buenos Aires, en el nivel provincial de la TECA. Y yo hablo solamente de escuelas municipales. Hablo de escuelas provinciales con título oficial. A mí me llaman de San Pedro, el conservatorio, para que les haga una carta de recomendación del conservatorio, pero a mí no pasa lo mismo. Porque nadie quiere la cantidad de profes y esta oferta. Digamos, que puede tener profes de contrabajo, de violonchero, de violín, de bandoneo, como vamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única institución con esta carácter de declaración. Sí, sí. No sé si hay algo más. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? La verdad que lo que va a hacer el municipio es garantizar que estos cerca de 800 alumnos, 790 alumnos, todos sus profesores, empiecen clases normalmente, que puedan acudir a clases que puedan cobrar los profesores el 13 de marzo. Pero también hay que reconocer lo siguiente. La verdad que todas las políticas públicas y todos los que hemos impulsado con la provincia y nos hemos comprometido a ser juntos, se ha concretado. Lo que va a hacer el municipio es garantizar que las clases comiencen. Seguimos esperando y confiamos en que la provincia desvide los fondos necesarios y vamos a festejar como así sea. Vamos a esperar que la provincia desvide los fondos. Mientras tanto, el municipio va a garantizar que esos 790 alumnos puedan acudir a clase normalmente y que sus profesores corren normalmente.